Padres de familia de Socotá, Boyacá lanzaron una voz de alerta explicando que el ICFES quiere hacer viajar desde este lejano municipio a unos 77 estudiantes hasta Tunja para que presenten los exámenes de estado el domingo 13 de diciembre. Aquí la historia. El inconveniente es que es muy difícil para desplazarse los chicos hasta allá porque hay personas de bajos recursos y les tocaría viajar desde el día anterior porque las fuerzas se lechan a las 7 de la mañana. Y es más factible que el ICFES vengan hasta Socha que es cabecera de provincia donde estaban citados los chicos para presentar el ICFES el 8 de noviembre y se lo aplazaron, se lo aplazaron para el 13 de diciembre. Según esta madre de familia es más fácil que el ICFES desplace unos 6 funcionarios hasta Socha, municipio que dista unos 40 minutos en carro desde Socotá y no desplazar 77 estudiantes hasta la capital boyacense a donde se gastarían unas 5 horas. ¿Pero cuánto cuesta un pasaje y demás gastos en Tunja? El medio está ahorita, creo que está ahorita entre 55 y 60 mil pesos por lo de la pandemia. Ida y vuelta, ida y vuelta. El hospedaje, ya saben, sin contar ni taxi, ni buceta, ni nada de eso, ¿no? Porque los chicos no saben ni dónde se van a hospedar, ni nada de eso. O sea, no se han concretado dónde. O sea, ellos tendrán que llegar allá a buscar su hospedaje, a llegar allá a buscar su alimentación. ¿Ustedes ya enviaron alguna sola? Igual hay unos que no conocen. Y hay unos que no conocen, igual hay unos que son de aquí de veredas y las veredas aquí del municipio. Aquí a las veredas más o menos están los chicos más o menos a dos horas. Según Doña Deyanira, el examen ICFES fue aplazado debido a que uno de los estudiantes dio positivo en COVID-19 días antes de presentar esta prueba. Explicó que tras el cerco epidemiológico, los demás estudiantes y familiares dieron negativo. ¿Qué dicen desde la Secretaría de Educación de Boyacá? De no darse las pruebas ICFES en Socha, sino en Tunja, los padres de familia dicen que tendrían que gastar cerca de 300 mil pesos en desplazamiento de sus hijos desde el sábado 12 de diciembre para además tener que pagar hospedaje, taxis, alimentación, recursos que en su mayoría no tendrían. Argumentan que algunos estudiantes, especialmente de la zona rural, no conocen la ciudad y no sabrían a dónde llegar. Por lo anterior, estos angustiados papás piden que el ICFES haga los exámenes de estado en Socha por su economía y salud en tiempos de pandemia.